Gran observación, John. Ella dijo que pensarías que era una tontería. No, dije que pensaba que era una tontería. Vale, ¿sabes qué? Me gusta. La dinámica de God of War se reproduce en todas las relaciones entre padres e hijos. Algo en mí hizo clic y cogí mi Hacha Leviathan y me sentí cerca de mi hijo por primera vez. Tengo 17. Exacto. Hacha Leviathan. Bronny, ¿qué pasa, chaval? Estás muy callado hoy. ¿Algo que añadir? No. No es bueno. El no cuenta. ¿Sabes? Queen estaba donde tú hace un mes y... Míralo ahora. Anoche a las 2 de la mañana en la cama, ¿en qué estaba pensando? En Kratos. ¿En serio? ¿De verdad? Ese soy yo. A mí me pasa siempre. Te creemos. Estás siendo un poco seco. No, estoy hidratado. Concretamente, en la vez que intentó proteger a Treus de Baldur. Y a Treus se enfadó tanto que disparó a Kratos a través del pecho con una de esas cosas que pinchan. Fue con una flecha. Sí, una flecha con punta. Quiero decir, nadie puede herirte tanto como tus hijos, ¿verdad? Lebron. Supongo. ¿Qué hay debajo de esa cinta para el sudor? Ni siquiera llevo una. Lo sé, quiero decir como si la llamaras. Cuando Brony dijo que prefería jugar contra mí antes que conmigo, fue un tiro en el corazón. ¿De verdad? A eso lo llamaremos hacer un lebrantamiento. Hay tiros que no se pueden bloquear. Ya lo veo, Ben. Que soy Kratos. No puedo creer que me haya perdido el entrenamiento por esto. ¡Quiero un lebrantamiento! Ella, ¿por qué nunca hieres mis sentimientos? Vale, eres viejo y estás calvo. Igual que Kratos. Oye, John, la semana pasada dijiste que ya estabas listo para ponerte tu traje de Kratos para ir a hacer la compra. ¿Qué tal te fue? Increíble. La gente me señalaba diciendo, ese es un padrazo. No te señalaban por eso. Llevabas un taparrabos de piel de ciervo. Ella, no es de ciervo, es de oso. A mí siempre me señalan. Y dicen, ¡ah, Dios mío! Mira ese padrazo. ¿Y por qué no lo llevas hoy? Bueno, por desgracia, mi armadura presenta las cicatrices de una batalla reciente. Derramó un montón de salsa sobre ella. Pasa mucho, especialmente con las pieles. Exacto. Chivata. Mirad, si fuera fácil, todos los padres se disfrazarían así. ¿El disfraz ayuda en algo? No sé, ¿la equipación ayuda cuando juegas al baloncesto? ¿Es un disfraz? ¿Eres un disfraz? ¡No!